W White Record Tiny ¡Dile a ella, Yandel, dile! Tres pa' dezima dale duro mas Dale duro mas Dale, dale duro mas ¡O weekends! Tres pa'dzima dale duro mas Dale, dale duro mas ¡Chino mami! Tres pa'dzima dale duro mas Dale, dale duro mas Dale, dale duro mas ¡Vame Monsa! Tres pa'dzima dale duro mas Dale, dale duro mas Que Smithy Bonsa Sigo con mi tumbao, estoy guillao porque estoy probao Reggaeton sazonao, doble UY le paso por el sao Coge el underground, down, pa' que tu gata mueve el cao Sigo desvelao, la noche virao, y mi gata pidiéndome Habla, 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 esa gata pide tabla Dale tabla, tabla, tabla y mi gata pidiéndome Repate encima, dale duro mas, dale duro mas Dale, dale duro mas Repate encima, dale duro mas Dale, dale, duro mas Pépate encima, dale duro más, dale duro más, dale, dale duro más Pépate encima, dale duro más, dale duro más, dale, dale duro más Tengo el 4x4 pa' tu casa, ¿qué pasa? ¿Cuál es su nombre, Tomasa? Todos los días acerienta pa' la grasa, doble U con calabaza Avanza y arrasa, el café dos tazas, si eres bravo amenaza Dale calladita pa' la terraza, déjame a este perro de raza que te va a dar Tabla, 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 esa gata pide tabla Hey, dale tabla, 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 y mi gata pidiéndome Tabla, 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 esa gata pide tabla Hey, dale tabla, 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 y mi gata pidiéndome Pépate encima, dale duro más, dale duro más, dale, dale duro más Pépate encima, dale duro más Pépate encima, dale duro más